La fracción parlamentaria de Morena en el Senado presentó un proyecto de decreto para regular el uso de la marihuana que se expide en la ley general para la regulación y control del cannabis. La senadora Olga Sánchez Cordero expuso que la política de droga siempre ha sido un discurso polémico y México se decidió combatir a través de las armas, pero ha producido miles de muertes. La iniciativa de Morena, apoyada con los senadores Gustavo Madero, Miguel Ángel Mancera, Raúl Bolaños y Alejandra Lagunes, pretenden regular la siembra, cultivo, producción para su uso con fines personales, científicos y comerciales. Morena no está a favor de la liberación absoluta de las drogas, pero sí de las libertades y de los derechos mediante el orden jurídico y el control para lograr la integración social y el respeto a los derechos personales.